Este cantante brasileño Nelson Net murió hoy a los 66 años en un hospital de Cotía en Sao Pablo, Brasil. Como consecuencia de una neumonía grave, una infección respiratoria aguda y problemas en la vejiga. El pequeño gigante de la canción, como se le conocía, enfrentaba varios problemas de salud desde hace años, ya que en el 2003 sufrió un accidente cardiovascular cerebral. Como consecuencia, perdió la visión del ojo derecho y se desplazaba en silla de ruedas. También padecía diabetes, hipertensión arterial y Alzheimer en fase inicial. Descanse en paz, el gigante de la canción, Nelson Net.